¡Abulancias! ¡Asesino de mierda, hijo de puta! ¡No mataron! ¡Aré! ¡Conoctor! ¡Gracionalista! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Los niños! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba andando tranquila Veníamos saliendo tranquilos, me encerraron Con la camioneta se bajaron Veníamos saliendo Se encerraron con la camioneta, se bajaron por lo menos 10 pulidillas Empezaron a pegarme en el capó Cuando trato de esquivarlo, uno viene corriendo por atrás Y me tira un gala que moja Mirá lo que es esto No sé cómo está mi compañero Si se murió, no sé Nosotros veníamos detrás de ellos Se bajaron y dio al lado Me traté de esquivarlo Me traté de esquivarlo porque se pusieron arriba Empezaron a pegar Cuando trato de irme me tiran un gas lacrimógeno Mi compañero venía sentado acá porque venía como con 5 más Tratando de sacarlo En la cabeza le pegaron Mirá que gas lacrimógeno, no toqué nada ¿Qué pasó con el chico? ¿Lo llevaron ya? Creo que lo llevaron a una ambulancia, no sé El chico cuando estaba en el piso le comenzaron a arrojar agua con el hidrante Al grupo que no estaba A los que trataban de ayudarlo porque me tiraron adentro, no se podía respirar y así me muero Lo más demigrante de esto es que el policía se paró exactamente ahí a un metro y medio Apuntó y tiró al auto Esto es lo más demigrante que hay que desnunciar La auto iba a paso de hombre Vamos avanzando atrás Adelante de ellos vamos avanzando El policía se puso ahí a un metro y medio Lo acomodó y tiró la bala A la cabeza de mi compañero